Música Debería una forma auténtica Para sacudir tu mundo Música Los procesores Sussexores del norte La leyenda de un pueblo Hecho canción Y me muero por besar Entregado sin cuerpo y alma Música Por ganar tu corazón Debería un largo corrido Pa' recordar a mi piel Volar Sussexores del norte Música Hola ¿Qué tal, qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches Arriba San Pedro y a Tony Gente bonita En esta noche Los sucesores del norte Directamente de la cuna La canción mixteca Guajua, parte león Guajaca, México Así es que Estamos todos listos a tocar Que no se vaya más Vamos a tocarles los temas que he grabado Que no se vaya más Te hewar más Y aquí león Tienda a ti Estelante Vino No es que sea amor muy valiente, es sobre el que me ha ido No estamos siempre subidos, con la pistola de la mano Solo que por eso no piense, mucho que de equivocarlo Y yo me pasé muy tranquilo, porque no tengo pendientes Tengo amigos que me estiman, por lugares diferentes Que en cuestión de los amores, no me cae por mi suerte De afogarle hoy de la sierra, porque no me encuentres mi voz Aunque la vida se vive, siempre hay constante peligro Pero me gusta el amor, y le dio nuestros ruidos Aquí yo ya me despido, y hoy me voy para San Pedro Es un rancho muy bonito, donde yo creo su manera Me dice en el guacateo, también creo de la sierra Y yo me paseo muy tranquilo, porque no tengo pendientes Y tengo amigos que me estiman, por lugares diferentes Y en cuestión de los amores, no me cae por mi suerte Yo estoyγ Y en cuestión de los amores, en cuestión de los amores, no me occurring del norte, se llama El Solterito ¡Rico! Para todos los solteros de los demás El Solterito